Otro palo. Nunca ha sido tan importante un palo como aquí ahora. ¿Qué pasa? ¿Está parado esto o qué? Ah, no, por aquí. Esta cueva estrecha. Qué pasadizo estrecho. Mucha agua hay aquí. Otra caja. Con más lata. Yo tengo lata aquí para reventar. ¿Qué pasa? Esto es de no hacer romper. No, es una mochila y ha salido volando. Vale, aquí nada. Esto es de las cuevas. Por aquí no hemos pasado. O sea, hemos venido de aquí. De aquí. Y tenemos este camino y este camino. Vamos a tirar por aquí. Me da buenas vibraciones. Mierda, aquí bajamos. Joder, tío. Cosimo apaga el aluviendo en sitio. Ey, ¿qué hay abajo? ¿Lo que es lava o qué, tío? No me llegué a dónde estaba yo antes. No. Pero no quiero encontrarme de dónde estaban los bichos de raco gigante. Que me cago, ¿eh? Madre mía, qué agobio. Perdonadme que hable tanto sin tan pesar, pero es que... Me da mucho agobio. ¿Hay un cavernícolo? No. No. No, la estoy mirando despacito. Esta caga que seguramente tendrá un refresco, ¿no? Efectivamente. Allí no me meto yo ni alto vino. Aunque llegue a un hacha súper mágica. Por allí por el agua no me meto. Bastante que me estoy metiendo por aquí. Vale, aquí creo que no me ha salido, ¿no? Maravilla, tío. Esto ni se cansa aún. Fiaros que no se cansa ni el muñeco. No se cansa ni el muñeco de las táminas. ¿Qué es eso? ¿Ya había escuchado el ruido ese? Vale, no es una puerta. No. 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 Le he dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, joder. Oye, por cierto, ¿por qué caca no funciona esto, tío? Un plan de lefuego. ¡Culo! Que está ahí. ¡Pierda! He fallado. Como siempre. ¿Qué pasa, tío? Yo digo, ¿por qué no puedo...? ¿Cómo se dice el de las hachas, tío? L, nada. ¡Mórete! ¿Salsichón con pata? Muerto, ¿no? ¡Uf! Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Vale, qué asco, qué bicho más feo, tío. No sé si tiene teta, tiene culo, no se sabe lo que hay ahí. Vale, madre mía, qué mal lo estoy pasando, de verdad. Bueno, voy a decir que aquí hay algo interesante después de matar al bicho feo este. Aquí hay una cuerda para bajar, otra vez para bajar, en serio. Aquí, tío, colgado. Yo estaría comiendo este como si fuera un salsichón. ¿Te acuerdas que son un hombre? Bueno, mitad hombre. Madre mía. Eres malo, ¿eh? Eres malo. A ver, por aquí lo que hay. Un trozo de pierna, en serio. Y yo, después de matar un bicho épico ahí, no me va nada a nada. O sea, no me decís, mira, toma, tío, aquí tienes el hacha mágica. Hay una luz, pero no hay nada ahí. De verdad, me va a crear este juego, tío. Aquí en las cavernas, ataque epiléptico de estos dos. Hostia, ahora no veo. A ver ahora. Ah, la misma mierda. Digo, si le ha puesto Pilar Calines, se ve mejor. Tienes hambre, dice. Desgraciado. No me va a tener. Hay dos, dos míos. Están dormidos. Que intenta coger. Un poco a esto, ¿eh? Por si se despiertan, le zumbo. Hay una técnica. Y es que le endiña, mientras están dormidos. Mira que la cueva va a subir. Creo que es para una salida, ¿eh? Si le endiña mientras está dormido, no te matan. ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tengo la katana, tío, pero no hay tiempo cambiarla. Como ven, alguno más le endiña ahora. He acostumbrado a que no llevo katana. Madre mía, ese gilipiche de total, ¿eh? Teniendo la katana y poderla probada y todo con estos dos capullos. A ver, corta bien. Bueno, corta a lo menos. No sé cómo cortará. Vale, aquí hay maleta, pero esta no se puede abrir, ¿no? ¡No! Vale, a ver si por aquí hay algo interesante. Tiene que dormirlo harto de piedras, ¿o qué, tío? Bueno, nada, por la única salida en... O sea, por aquí, en este lado, es la... Bueno, aquello sí, ¿no? No, no hay una salida. Es por la parte de ahí arriba. Sin que me voy a ir. Me conformo con esto, porque ya después... Como que buscaremos... No sé qué mierda, ¿eh? ¿Para una araña gigante? No. Me conformo con esto, ya... Buscaré... Otra... O sea, por otro lado de la cueva. Mira ahí, otra salida ahí. Porque, vamos, esto ya es sufrimiento al máximo, ¿eh? Madre mía, qué guapo se ve. ¿Cómo estás subiendo? Antes te ponía cargando. ¿A dónde estoy? ¿En serio? Justo en la parte de aquí del avión hay una cueva. Ahora te vamos a marcarla. Palito para marcar... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Éste. Ponemos aquí. Vale, éste, los de color rojo, vamos a ponerle que son las cuevas. La entrada de la cueva. Y... Aquí le vamos a poner... Lo que es el avión. Iba... Iba a coger aquí y pone algo, pero... Diga nada. Nah. No vale nada, porque de todos modos, después, como tenemos la cueva esta, sabemos que lo del palito rojo es... Es donde estaba... La... Lo que es la cueva. Así que vamos a ver si tenemos por aquí algún sitio bueno. Estoy grabando a continuación todo esto gameplay, ¿vale? Que no... ¿Por qué no? Para no tener que estar cortando. Ya que ven a quien quiera, soy aquí indestructible. Bueno, indestructible. Lo mismo me pegué y me matan. Lo suyo sería ya después ir a buscar el hacha. Pero de buen tomo con esta. Y ya tengo ya la katana que... Que... Que me interesaba también... No. Coge esto pero no bebas agua. Me interesaba tenerla para... No. Hicho el rizado de un... He colgado esto no, eh. No. Ya. 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 Yo me imagino ahora que digo, ahora se gasta la katana, ¿no? Porque hace parte. Me da miergo. Vamos a comer porquería Y beber esto Y de aquí Estoy sucio, me voy a bañar Menta un poquito, mira, está la katana limpia Madre mía, qué maravilla Vale, esto es de aquí, palito Y venga, vámonos, a ver Estamos Si no recuerdo yo, madre, era por aquí Hay una cascada aquí Está muy bonito este sitio La verdad es que está guapísimo Con esto de aquí Aquí tiene que haber especial En aquel momento no es Si, si hay Ya no veo Me podría hacer una casa por aquí Justo de estar aquí el agua Me da a buscar otro lado Me gustaría más hacérmela Ya que por aquí ya me ha encontrado Ese la está todo desvrigado Me gustaría hacérmelo En la zona más o menos donde estaba antes Vale, está la cabeza del avión Entonces tiene que ser por allí Maldito pájaro Se me escapa en tabla Me gustaría hacérmelo en la parte de De donde estábamos Que creo que No sé qué es la lista Es la B ¿Esto qué es la B Defensa Santi Estrés Hambre Día sobrevivido Uno Estamos bien Very good Aquí no hay pese, tú Vale, por ahí la de la nieve no paso Tengo que ir mejor tirado por aquí, por este lado Ahí el lagarto Vale, a ver Tiramos la cabeza Vamos a ponernos aquí Defensa al máximo, a ver La hojilla Ahí está la hoja Ahora voy a buscar más Ahora cogemos más, porque si no me hace falta Estoy sucio otra vez, tío Estamos sucios, pero Madre mía, cómo corta esto, tío Qué maravilla Ahora ahí está, ahí está, ahí está Y además que me han quincado Es hora de probarlo, tío Y hay dos bambis que me hacen falta para coger Ven para acá, ven ¡Hola, tío! ¿Dónde está el otro? El mapache El mapache se va como diciendo Yo no quiero saber nada Los mapaches quedan, tío Tienes un montonazo de animales, tú Bambi No, el más bambi que matarlo con Con el arco, mejor Ahí está el otro bambi ahí ¡Coño! No sé si me va ¡Ey! Vale, le di La cabeza de bambi, pobrecito Es que los bambis dan Dan como O sea, para hacerte una mochila Para llevar cosas Para llevar agua Sobre todo agua ¡Wayne! Madre mía, la cabeza Ah, ya he tirado la pie ahí Ya he cogido un montón Vale, con esta y con esta Y creo que hacía falta Eran tres Yo no recuerdo mal, ¿no? O con tela No Cuerda, cuerda Vale, esto es para llenarlo de De agua Bueno, mira, esto es para comer Y si cogemos con él Pues ya lo flipamos Yo, bueno, aquí es buen sitio, ¿eh? Si hubiera por aquí agua Me he quedado por aquí Esto me va a pase, tío Ay, no tengo cuerda No tengo De esto ¿Me se adora o no? Si veis que en un lado Se quedan los paros apoyados Volverá a apoyarse el paro Por ejemplo, allí también están apoyados ¿Cómo suena, tío? Qué asco Llegámonos de aquí ¿Hay peces aquí o no? No No entiendo, tío Bueno, a veces hay peces A veces no Vale, vámonos de aquí Que me quiero ir a la parte de ¿Dónde está el río? O sea, el mar Mira, aquí hay peces, tío Vale, 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 vale Yo quisiera todo pro Hacérselo ahí en el agua, ¿eh? Mmm, mala idea, ¿eh? Pues mírame, la voy a hacer aquí en el agua Hostia, que hay pato, tío ¡Ey, pato! Madre mía, yo no sabía Que había pato aquí Vale, pues voy a hacer la casa ahí justo ahí en el agua Vale, voy a coger la chita Y ahí hay hasta conejos, animales Este sitio es maravilloso, tío Voy a hacer una cosita Voy a coger Y voy a poner los planos Para que veáis cómo va La casa Eh, sería Eh, tendríamos que poner como un puente En principio Porque aquí, en este lado Esto es para qué sería, tío Es que esto de aquí Es para subirse Pero no sé yo A ver A ver Ah, mira, hay comida ¡La, la, la! Está abajo, ¿eh? Cómo suena, qué guapo, tío No está bien para escaparse de estar entre todos, ¿eh? Uf, lo que piensa pese, tío, hoy hay ahí Vale, vamos a hacer esto Vamos a quedarnos aquí Vamos a hacer eso Yo estoy emocionado con mi nueva casa, tío Estoy pensando aquí Con mis patitos y todo Vale, vamos a ver Eh, deberíamos de hacerla Eh, deberíamos de hacerla A ver Custom flor jole así era lo suyo también a más de un agujero hacer un agujero vale wonder patch y también de qué quiere tío y ya lo sé a veces primero lo que yo quiero hacer pesadilla tío este era justo foundation y éste era flor no me interesaría con aquí primero a ver tú r así para arriba coño ahora hay que hacerlo por aquí tirarla por aquí no sé cuánta madera va a salir esa es la grandecita ah vale que si no lo pongo no lo vale madre mía vale a ver vamos a entrarnos ahora no puedo ir a libreta ahora no puedo ir a libreta ahora ve vamos a ver custom foundation vamos a empezar desde aquí vamos a empezar desde aquí voy a tirar hasta aquí por el pato no ha gustado de mí yo de aquí ya estaría bien porque después esto hay que rellenarlo no cree que más o menos sería más o menos sería por aquí en lo mismo no queda decir no queda igual vale vamos a mirar a los de arriba de cómo queda para que un cacho y pero bueno no pasa nada si se pudieran continúan pero bueno vale así más o menos estaría bien porque sería el cuadrado ese grande y lo que vamos a hacer es construirlo ahí vale y después ya construirían las paredes y todo por aquello si das cuenta hay una catarata que yo está precioso tío y me quedaría aquí a vivir aquí a vivir aquí así que bueno chavales pues no sé cuántas partes de vida del vídeo pero como termine ya de construir esto de aquí pues seguir grabando vale venga no olvidéis de votar vídeo ya nos veremos en el siguiente vídeo adiós cuántas veces yo de vídeo chau 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 Gracias por ver el video.